La Secretaría de la Defensa Nacional activa un puente aéreo para el traslado de víveres y agua para damnificados en Acapulco. Aeronaves de la Fuerza Aérea Mexicana llegan a la zona de desastre con 4 toneladas de víveres y agua que se distribuirán en las colonias con mayor afectación. La ONU aprueba una tregua humanitaria en Gaza que conduzca al cese de las hostilidades entre Israel y el gobierno de Hamas. El organismo mundial adopta la resolución con 120 votos a favor, 14 en contra y 45 abstenciones, tras rechazar una enmienda canadiense respaldada por Estados Unidos para condenar los ataques del 7 de octubre y exigir la liberación inmediata de rehenes. Sergio Checo Pérez afirma que el Gran Premio de México es su carrera más importante de Fórmula 1. El piloto mexicano se muestra ansioso y reconoce que necesita sentir el abrazo cálido de la afición durante la carrera de este domingo en la pista del Autódromo Hermanos Rodríguez. Taylor Swift oficialmente ya es una de las mujeres más ricas y poderosas del mundo del entretenimiento. De acuerdo con el sitio Bloomberg, tras su gira The Era's Tour, el patrimonio del artista de 33 años suma 1.080 millones de dólares. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!